Estamos en la sección de la entrevista aquí en Comunique y en esta ocasión nos acompaña el licenciado Carlos Carrillo Paredes, él es el delegado del CONAFE, que es la Comisión, no perdón, el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Bienvenido, licenciado, aquí está su casa, aquí en Comunique Channel, y vamos a hablar de esta delegación federal del CONAFE. ¿Qué hace el CONAFE? Pues yo creo que es muy importante que sepamos aquí en Yucatán. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a todo el auditorio. Me gustaría explicarles y que conozcan qué es lo que hace el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Llevamos educación básica, inicial y básica, a comunidades de alta y muy alta marginación, con menos de 500 habitantes. Actualmente atendemos 282 comunidades en el estado y tenemos más de 470 servicios educativos. Llevamos educación básica, principalmente, que es preescolar, primaria y secundaria. Atendemos a más de 4.500 alumnos en el estado, con 482 instructores y en total con 560 figuras educativas, entre asistentes capacitadores, que serían más o menos como supervisores de la Secretaría de Educación. La CONAFE atiende a poblaciones retiradas, a poblaciones de difícil acceso y también que tienen menos de 500 habitantes, ¿no? Sí, el CONAFE, desde su creación, hace 41, 42 años y 35 que está en el estado, desde su creación el objetivo fue llegar a las comunidades donde no llega la educación regular. Correcto. Ese compromiso que se creó hace 42 años, pues hoy se ha ido transformando, dándole a los instructores un incentivo para que ellos tengan, nuestros maestros, nuestros maestros en CONAFE, tengan ellos, en el proceso en el que llevan la educación, tengan un incentivo, pero que también tengan oportunidades de seguir estudiando. Nuestros maestros son jóvenes de 16, entre 16 y 29 años, que llegan a CONAFE con la oportunidad o con la esperanza de entrar a llevar educación, pero que también, que el día de mañana, que terminan un año, que terminan dos años, tienen ellos la oportunidad de adquirir una beca por 30 meses o 60 meses. Correcto. Eso les permite a ellos que también… Programarse, ¿no? En muchas ocasiones son jóvenes de escasos recursos, pues llegan a llevar educación y muchas veces se quedan en CONAFE y lo que hoy nos sorprende mucho a los que estamos en la delegación y les sorprendió mucho al secretario Emilio Chayfet en una visita que tuvo como dos meses, fue que la mayoría de nuestros instructores trabaja de lunes a viernes en CONAFE y los sábados estudian una licenciatura en educación, la mayoría. Y eso, pues, es de reconocer que jóvenes que hacen prácticamente un apostolado llevar educación por una cantidad mínima y luego tengan que seguir estudiando, pues cuando terminan los 30 meses o 60 que hacen de la beca, ellos se meten a estudiar una maestría, se meten a estudiar idiomas, Todo relacionado con la vocación de dar clases, ¿no? Sí, la mayoría estudian una licenciatura en educación, tenemos nutriólogos, tenemos psicólogos, tenemos psicopedagogos, tenemos diferentes… No priorizamos alguna carrera en la que estén ellos, ¿no? Sino que son jóvenes que tienen aspiraciones, que tienen sueños de continuar estudiando y que encuentran en CONAFE esa gran oportunidad. Bueno, lo que sí veo importante es que el traslado que ellos hacen, porque tienen que convivir con la comunidad toda la semana, ¿no? Sí, nosotros, ellos se quedan de lunes a viernes y nosotros tenemos asociaciones de padres de familia, que son los que a ellos les dan hospedaje y les dan alimento en las comunidades durante toda la semana, durante todo el ciclo. Este año en CONAFE, en febrero, inauguramos el primer módulo a nivel nacional que ya cuenta con una habitación para nuestros instructores, que nunca en la historia había existido en CONAFE, y lo inauguramos con la presencia del secretario de Educación, Emilio Ochoifet, que vino a Yucatán a inaugurar el primero a nivel nacional y que, obviamente, para ellos es un aliciente porque ya tienen un espacio privado. Claro, ya hay privacidad. Así es. Estamos con el delegado Carlos Carrillo Paredes del CONAFE. Vamos a un corte, ahorita regresamos con él. Estamos nuevamente aquí con el delegado del CONAFE, Carlos Carrillo Paredes, y platicábamos de estos nuevos módulos que estás inaugurando, que incluso simbólicamente vino el secretario de Educación, Emilio Ochoifet, hace un mes o dos meses, me decías, y se inauguró este módulo especial. ¿Por qué no platicamos más de esto? Sí, mira, el año pasado, en 2013, fueron 21 módulos que se hicieron, que trabajamos con el presupuesto de infraestructura. Sin embargo, el respaldo y el apoyo de los padres de familia, pues es algo vital para que nuestros padres, nuestras asociaciones de padres de familia puedan adoptar a los alumnos, porque es una comida, una boca más a la que hay que darle de comer. A tu maestro, a tu instructor. A nuestros instructores. Entonces, es una boca más a la que hay que darle de comer, y muchas veces en esas comunidades, pues es lastimoso para la gente que puedan llegar, porque llegan diferentes figuras educativas de las diferentes estrategias pedagógicas que manejamos en el CONAFE, y todas esas que van llegando, pues se van quedando con los padres de familia, pero hoy en las aulas, en los módulos, ya contamos con el cuarto para el instructor, y con la Secretaría de Desarrollo Social. Estamos ya haciendo la gestión, ya nos dieron los primeros cinco huertos, y vamos a, paulatinamente vamos a ir buscando más. Y fomentando esto. Y fomentando el tema de los huertos, para que los padres de familia, junto con nuestros instructores y con los alumnos, puedan ellos ir generando el propio alimento, y no se lleven a los alumnos a los trabajos que realizan los padres de familia, que pasa mucho en las comunidades, y cuando se reflejan las calificaciones, pues a veces es complicado. Hombre, y que no vayan a sembrar limones, porque si no, no van a querer estudiar. Ya después de la venta, ya no van a regresar a CONAFE. Así es, ¿no? Pues bueno, muy interesante, pero comparativamente con otros estados, híjole, aquí estamos en la gloria, ¿no? O sea, te digo yo, Guerrero, te digo yo, un Chiapas, te digo yo, pues inclusive un mismo Michoacán, digo, aquí estamos en la gloria, ¿no? Mira, si es, la verdad es que Yucatán, por la seguridad que tenemos en el estado, que es algo que valoro mucho y que valoran nuestros instructores, pues se nota el esfuerzo. Nosotros atendemos, como te comentaba hace rato, cuatro mil setecientos niños. El caso de Chiapas, Chiapas atiende cincuenta mil alumnos. O sea, Chiapas tiene cincuenta mil alumnos y es complicado llegar a esas comunidades, construir aulas, como el caso de Guerrero, el caso Michoacán, que se dan algunas circunstancias. Sin embargo, hay estados en los que a veces para pasar es complicado. El caso de Chiapas, que están diferentes fuerzas ahí culturales. Y políticas. Y políticas de todos lados. Cuando ven una camioneta de CONAFE, respetan mucho el que pueda llegar un instructor a llevar educación a sus propios hijos. O sea, que sí entienden, revoltosos, revoltosos, pero sí entienden que la educación es el mejor medio y arma para poder avanzar. Así es. Ellos adoptan igual a nuestros instructores. Obviamente ponen ciertas restricciones, pero sí le dan apertura a nuestros instructores, que es algo que valoramos, que pasa en el país, y que valoramos mucho que en Yucatán, el esfuerzo que está haciendo el gobernador del estado, que también quiero comentarte, que le dio computadoras a todos nuestros maestros, a todos nuestros instructores, que es algo que tampoco se había hecho. Nosotros tenemos material pedagógico en línea, que a veces no se puede utilizar. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Cómo lo bajan? Porque hay comunidades que no tienen un carnet, ¿no? En las comunidades, hay muchas que no, hay algunas que sí. En las que no tenemos, es un sistema que se precarga a la laptop, y ya con eso, ya ellos lo hacen, y cuando llegan a las coordinaciones regionales, ya lo suben al sistema, que eso nos va arrojando algunos datos. Perfecto, perfecto. Y ahí están los exámenes, y ahí están todos los... Allá tienen ellos toda la información. Lo que me encanta es la diferencia que haces, porque no le pones maestro, pero sí es un maestro y es un instructor, y no está sindicalizado, no está metido ahorita en los líos políticos que tienen los maestros actualmente en México, ¿no? No, no, no. Nuestros maestros tienen, muchos cumplen ciclos, hay muchos que tenemos desde hace muchos años, no están sindicalizados, y quiero comentarte un caso de Guerrero, que cuando hubo el problema con algunos maestros en el Estado, la misma comunidad, la misma gente del municipio, llevó a maestros de CONAFE, y los maestros de CONAFE fueron los que impartieron la clase, y que obviamente, pues es algo de reconocerse a nivel nacional. Y Carlos, pues mira, aquí el tiempo es, híjole, muy breve, pero creo que como que debemos, le vamos a deber al público más datos, ¿no? Porque inclusive traes un presupuesto importante, ¿no? Sí, traemos un presupuesto cerca de 82, más de 82 millones de pesos, y un presupuesto histórico en infraestructura, que es de 30 millones de pesos. Para crear estos módulos. Para crear estos módulos, y que en un año lo triplicamos. Nosotros empezamos con 7 millones el año pasado, y que hoy ya tenemos 30 millones, y que es algo que queremos que siga aumentando para el beneficio de los yucatecos. Pues muchísimas felicidades, y felicidades a todos tus instructores, y pues gracias por habernos visitado. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, gracias a todo tu auditorio, y me gustaría invitarlos igual a hacer uno de estos programas en alguna comunidad, para que sepan la esencia y el trabajo que realiza CONAFE. Cuenta con eso. Muchas gracias. Carlos, Carlos Carrillo Paredes, delegado del CONAFE, estuvo aquí con nosotros en Comunique, en la entrevista. Continuamos.